DJ Ali, I'm Gracie O, desde la montaña, todavía sigo aquí va Hoy es noche de rumba y de joda, saquen los Philly y guarden las pistolas Hoy es noche de rumba y de joda, saquen los Philly y guarden las pistolas Que esta noche nos vamos hasta abajo activao Y la cata buscando su telepandao, comiendo la mirilla pero bien controlao Pa' ver que el gatito o el mamila Arriba, arriba, yo sé que este reggaetón te motiva Arriba, arriba, que sube la renadina Arriba, arriba, yo sé que este reggaetón te motiva Arriba, arriba, que sube la renadina Bandolera, vamos a empezar una nueva cartelera Atívate que la noche está bien buena Ferréame para empezar esta escena sin verse con cafela Tú eres fuego, tú eres la que me quema Eres mi mar, la que sin rumbo me lleva Eres la raíz, la que me da fortaleza Eres mi país, la que me hacía sonreír Hoy es noche de rumba y de joda, saquen los Philly y guarden las pistolas Hoy es noche de rumba y de joda, saquen los Philly y guarden las pistolas Arriba, 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 que sube la renadina Arriba, arriba, yo sé que este reggaetón te motiva Arriba, arriba, que sube la renadina Pa' que tú veas, quizás hacemos cosas de calidad también Y barito, ya tú sabes, hasta abajo Más hasta abajo con DJ Ali Más hasta abajo con DJ Ali